Y algo salgo, voy para Margaré, que lo ha vuelto, voy para Margaré. Su guajira en la montaña, tan solo y en tristecido. Su guajira es Alemania, su guajira es Alemania y su guajira es el herido. Ah, guajira, te encantaré, guajira, yo te amo. Quiero decirle a Dios que te quiero. A través de ti, descubre mi vida. A través de ti, me vuelvo de allá. Por eso creces las noches, buscando tu amor. Pero hoy me voy. Pero hoy me voy. Pero hoy me voy. ¡No! 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 No! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.